Todos conocemos a Caillou. Ven, Caillou, vamos a montar. Y sus nuevas aventuras despertarán nuestra curiosidad e imaginación. Él es un niño de cuatro años, lleno de preguntas y ganas de ayudar a los demás. Aquí tienes, Rosie. Caillou junto a su familia y amigos nos invitan a explorar y divertirnos cada día. Y están aquí, en Semillitas. Ellos son parte de una flota de locomotoras muy trabajadoras y con ganas de aprender. Wilson, un motor multifunción lleno de entusiasmo y confianza, siempre listo para aprender. ¡Más rápido! Coco, ella tiene un motor eléctrico y es muy rápida y aventurera. ¡Sí! Siempre lista para una carrera. ¡Choco, choco, choco! Bruno, con un motor diésel eléctrico, es increíblemente fuerte y valiente. ¡Horas, eso fue realmente increíble! Ellos y todos sus amigos nos invitan a recorrer Chuggington, una ciudad llena de diversión, aquí, en Semillitas. En un hermoso y colorido mundo de papel y cartón, cuatro amigos inseparables y adorables nos invitan a buscar libros ilustrados con historias maravillosas. ¡Hola, libro! ¿Te gustaría compartirnos tu historia? Junto a ellos nos ponemos cómodos y aprendemos de cada historia. ¿Ya se pusieron cómodos, amigos? ¡Historias con osos! Aquí, en Semillitas. Ya vienen las nuevas aventuras de Caillou.